Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy vamos a ver outfits color verde, espero les gusten y se queden hasta el final. El verde es uno de los colores que han estado en tendencia desde hace muchos años y puedes combinarlo con los colores naranja, rosa, púrpura, beige y otros más. Para una ocasión formal puedes optar por un traje sastre en cualquier tono del color verde y puedes agregar una camiseta color beige por bajo y usar el blazer abierto. Para terminar de completar agrega unos zapatos color negro. Puedes apreciar estilos de prendas en color verde olivo, verde aqua, verde menta y verde esmeralda. Tú eliges el tono de verde que más te guste. El color verde olivo y esmeralda entre todos los verdes son los más elegantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!